Padre bueno, tú que eres el autor de la vida y enviaste a tu hijo al mundo, para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, te pedimos que envíes tu espíritu de sabiduría al Señor Presidente de la República y a los legisladores, para que se ratifique el Código Penal tal como fue aprobado y se proporcione a la sociedad dominicana un instrumento que respete nuestra Constitución. Por Jesucristo, nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.